Hoy es martes 12 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Se producen las primeras reacciones con los traslados de los rectores a los distintos colegios en Valledupar. El Estamento Educativo del Colegio Francisco Molina Sánchez ha salido a protestar y apoyar a su rector Pablo Celestino Torres. No estamos de acuerdo en qué sentido, porque si nos dicen que es para oxigenar el sistema, debe haber la rotación a nivel municipal y de corregimiento. Y aquí solo se ha hecho un traslado de 10 rectores. Pues nosotros nos negamos a eso, ya que nuestro rector, gracias a Dios, ha hecho una muy buena labor. Entonces, muy respetuosamente a nuestro alcalde, a nuestro secretario de Educación, que miren lo que está sucediendo, el colegio ha avanzado. Aquí no hay democracia, porque no se ha consultado esta decisión, incluso a la comunidad. Bueno, quisiera pues continuar en esta institución. Sabemos que hay muchas cosas que hacer y que es seguir con ese respaldo que siempre nuestros padres de familia nos han brindado. Una madre denuncia supuesta agresión a su hijo de 7 años, de diagnóstico con utismo, por parte de una docente en un colegio al norte de Valledupar. Con lo que pasa ahora con mi hijo, con el aruñón, yo no puedo hacer caso miso, porque ya es mucha coincidencia. Cuando hago pública la denuncia veo que hay muchos padres de familia que se están quejando, que se quedaban callados por miedo, porque es una señora que dice tener poder, que dice que tiene sus abogados, que tiene conexiones. Entonces veo que muchos padres de familia estaban atemorizados. Y ahora que yo hice pública esta denuncia, han tomado el valor para hablar y contar todo lo que sus hijos han vivido o vivieron en ese colegio. Hasta 20 millones de pesos ofrecerá la gobernación a quien suministre información sobre los autores de los recientes panfletos dejados en el Paso Cesar. Además, anunció la llegada de 20 hombres del GOES de la policía, quienes esforzarán la seguridad de dicho municipio. Un motociclista perdió la vida al tratar de adelantar a un vehículo cuando se transportaba en zona rural de Aguachica Cesar. Se trata de Jaime Parada, quien según las autoridades perdió el control de su vehículo y tras el fuerte impacto murió en el lugar. La Unidad Nacional de Protección, UNP, lanza la línea 103 para brindar atención a los protegidos en situaciones de emergencia. Cuando alguien se sienta en peligro, simplemente en su celular tiene que marcar el 103, se llama la línea de la vida. E inmediatamente hay una respuesta que envía un link que si se abre puede mostrar el video de la cámara, el lugar donde se está, la posición exacta del lugar donde se emite la llamada. Un líder comunitario denunció que el espacio público de un sector en el balneario Hurtado se podría ver afectado por la construcción de un hotel a la orilla del río. Donde piensan hacer un hotel, pero miren, van a privatizar toda esta zona porque solamente van a tener acceso los dueños del hotel o los que se hospeden en él. Le hacemos el llamado a la administración municipal para que venga a darse cuenta de esta obra, además de que la construyeron sin ninguna licencia urbanística. Alias Satanás, líder de una banda criminal preso en la Trabacúa, le envió una carta a la directora de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar y le aseguró que si no lo cambian de patio, empezaría a asesinar a guardianes del INPEC. Un juez con funciones de control de garantía imputó cargo a María Milena Maestre Mora, gerente de la ESE, Hospital El Socorro de San Diego, por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El Ministerio de Educación aprobó el programa de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica. Precisamente he sido notificado de la resolución 2457 del pasado 7 de marzo, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional nos otorga el registro calificado por 7 años a este programa.